Mi gente, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, no sé que ahora nos va a ver. Piense que por ahí pues no les pude grabar cuando estaba tirando el maíz con los traviesos, pues ahorita ellos están por ahí en otras, uno está quitando pelo, el otro anda haciendo otra vuelta, el arquitecto anda en otra vuelta por ahí, entonces estoy solo yo. Entonces me ayudaron a tirar, Pacolocho también, me ayudaron a tirarlo, a extenderlo, y pues ahorita solo me encuentro yo por acá, donde hemos dejado el maíz, para poderle dar un rato por lo menos de sol, para que no haya problema para quererse envasar en los graneros. Así que mi gente, gracias por siempre seguirnos apoyando ahí, y acompañarnos en todos los trabajos, desde la siembra, la cosecha, digamos la siembra, el sentimiento, la cosecha, y hasta cuando nos estamos comiendo las tortillas, gente, ustedes siempre están ahí. Y gracias pues, por ese aprecio, ese cariño, de estar ahí, con nosotros. Así que eso se les agradece de corazón, y deseándoles pues, en este mes de Navidad, bueno, me voy a apartar un poco ya de eso, porque molesta a lo blanco, molesta, molesta a lo blanco, y bueno, deseándoles pues, que en esta Navidad, Dios les colme de muchas bendiciones, como siempre, los 365 días del año, que Dios les dé lo mejor, que es salud, que es la vida, la salud, y pues todo lo demás, Él ya lo da por añadidura, lo que es lo demás. Pidiendo a Él que Dios me les dé un trabajo digno, estable, para poder siempre seguir luchando por lo que uno más quiere, que es por vivir, y también ayudar a quienes más uno aprecia, ¿no? al que uno más quiere, incluso no solo al que uno más quiere, sino poner en práctica pues, lo que Dios dice, ¿no? De ayudar, de amar al prójimo como a sí mismo. Bueno, es uno de los, es uno de los diez mandamientos, por supuesto es el segundo mandamiento, amar a Dios, el primero, amar a Dios sobre de todas las cosas, y el segundo que es el que le estoy mencionando, amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, Jesús no se equivoca, Jesús el perfecto, sabemos de qué, nos pone ese gran ejemplo, porque uno no se va a querer hacer daño a sí mismo, ¿verdad? Pero, pues, eso es lo duro, que se nos ha olvidado, y por supuesto, como si sabiduría de Él, todo eso se nos olvidó. Y lo primero que hacemos es hacer daño a nuestro prójimo, ¿verdad? Así es que, eso es lo que Dios pide, especialmente en esta Navidad, que Él nazca en el corazón de nosotros. Ahora me voy a grabar aquí, ajá, sí. Eso es lo que Dios pide, que Él quiere nacer en nuestro corazón. Lo que se celebra, el nacimiento, es un acontecimiento que sucedió hace más de dos mil años, allá en Belén. Entonces, pero, a nuestra vida diaria, a nuestra vida humana, quiere que lo traigamos, que nazca en nuestro corazón. Ah, pero de qué manera podemos hacerlo, que nazca en nuestro corazón. Tengo presente algunas cosas. Yo sé que ustedes también, que me ven, saben algunas cosas. Entonces, solo ahí, agréguelas. Y las que yo tengo por, en mente es, amarlo, a Él primero, después al prójimo. ¿Y de qué manera? Que no haya odio, ni venganza, ni resentimiento, en nuestro corazón. que no hayan, porque esas son las cosas que nos alejan de Dios, que no nos permiten ver las maravillas de Dios, lo que Dios hace día con día, en cada uno de nosotros. Ah, y podrán decir, uy, hoy se ha vuelto evangelizador. No, pues, este, como quiera, es bueno reconocerle, gente, a Dios, que por Él existimos día a día, somos bendecidos, la vida, es el mejor regalo. Imagínense, no se diga con todo lo que nos acompaña, Él nos da de comer, nos da de beber, nos da el aire que respiramos, y ese aire que respiramos. ¿Se imagina usted si pagáramos, si compráramos ese aire, si hubiéramos pagado, por la vida? O sea, no, pues, no alcanzáramos a vivir, si pagáramos el aire, que respiramos, pues, Él nos lo da gratis, la vida, que al final, dice cualquiera, cuando alguien aconseja a alguien, que tal vez está haciendo cosas no las que Dios quiere, tal vez uno viene y le dice, mire, no haga eso, por lo menos supuesto, cuando alguien va, cuando uno anda en el vicio, por ejemplo, yo ando en el vicio, y alguien me dice algo, yo me molesto, y le digo, no, pues, ¿qué le interesa? o ¿qué le importa? como decimos, va el buen salvadoreño, yo hago con mi vida, dicen, lo que yo quiero, y eso no es así, porque, esa la da Dios, esa no es, de nosotros, nosotros, nos aprovechamos de ella, a veces nos aprovechamos de ella, y digo, ¿por qué? porque, nosotros a Dios no le damos, ni un momento, y eso es lo que quiere Dios, que cada día le reconozcamos, dichosos ya los que, le dedican un momento a Dios, en la oración, y a la iglesia, por supuesto, porque Dios, Jesús, recomienda la iglesia, porque, recomienda las obras, pero, también, recomienda la perseverancia, espiritual, en la iglesia, así es que mi gente, gracias por estar ahí con nosotros, ahí he querido, aportarles, un poquitito, de lo que pues, Dios ha querido, que yo les hable hoy, esta mañana, agradecerle, como le digo, fíjense que, las bendiciones de Dios, como le digo, son, innumerables, y lo tengo, por ejemplo, esa cosecha de maíz, que usted, tendido, más allá, aquellos sacos, poco de maíz, yo llevé a sembrar, 45 libras, de maíz, de semilla, Dios, Dios, como, multiplica, su bendición, su amor, por usted, y por mí, lo multiplica, uf, en cuantas veces, cuantas libras, hay allí de maíz, cuantas, cuantas, entonces, es bueno, llevar a nuestro interior, todas esas cosas, valorarle, y agradecerle, a Dios, y de qué manera, agradecerle, rindiéndole, adoración, y perseverancia, lucha, por, ser, cada día mejor, somos pecadores, y es por eso, que Él vino por nosotros, por eso, Él ha dejado, los sacramentos, Él ha dejado, su enseñanza, para que nadie se pierda, más tenga vida eterna, porque Él es la luz, del mundo, entonces, si le pedimos a Él, Él nos ilumina, volviendo al tema, de la bendición, esto, lo podemos ver, desde allá, de cuando aquella, que ocasión, donde Jesús tenía, dice la Biblia, más de 5.000, hombres, cuando, se llegó la tarde, y pues, había que dar, había que dar, de comer, Él, no quería despedir, a la gente, sin darle de comer, y pregunta, qué tenemos, para comer, pues, los apóstoles, le dice, pero si aquí, no hay nada, está lejos, todo, y pues, viene, y pues, Jesús dice, tienen algo, y los apóstoles, pues, imagínense, andaban con Él, pero pues, la fe todavía, no les alcanzaba la fe, lo que Jesús podía hacer, le dicen, nada más, 5 panes, y 2 peces, parece que es así, ahí me corrigen ustedes, si me equivoco, no sé, no sé si fueron los 5 panes, y 2 peces, o 5 peces, y 2 panes, pero más creo, que son 5 panes, y 2 peces, pero bueno, ahí me corrigen ustedes, y cuando Él, pues, tráiganlos, y, Dios la, alzó sus manos, Dios las gracias, bendijo, y pues, la fe, no, la fe, es todo, la fe, y, dijo, a los apóstoles, pónganlo de 50 y 50, y, vamos a darle de comer, sucedió el milagro, de la multiplicación de los panes, y los peces, así sucesivamente, es la multiplicación, desde allí viene como Él multiplica, nuestras cosechas, cuando lo hacemos con fe, lo hacemos con entrega, lo hacemos con dedicación, Dios nos da mucha bendición, agradecerle a Dios, por esta bendición, que la he querido compartir conmigo, no sólo conmigo, con mi familia, yo sé que, no sólo con nosotros, sino que muchos, muchas familias, pero pues, yo estoy aquí dándole, gracias delante de ustedes, y pues, llamándoles a ustedes, que sí, de los que nos miran, usted no tiene el acuerdo, en la noche, por la mañana, de acordarse de Dios, que por Él, usted se está levantando, y que por Él, usted está acostándose, a descansar, hágalo, se sentirá mucho que mejor, agradezcalo, por el día, que ya le dio, por las bendiciones, del día a día, y la mañana igual, porque nos permite, un amanecer, porque, si hoy dormimos, mañana no sabemos, si vamos a amanecer, con vida mi gente, así es que, gracias por estar ahí, con nosotros, se les quiere, como les digo, de corazón, Dios me lo va a bendecir, mucho a ustedes, también, si ustedes así lo creen, por supuesto, todo es fe, todo es creer, y después es, confiar, que en Él, así es que mi gente, aquí voy a seguir, con ustedes, bueno, vamos a estar aquí, pendiente del maíz, mire, que bonitas, esas flores, que tiene acá, está, donde la niña, Berta, Berta se llama, quien me ha dado, permiso acá, de asolear estos granos, agradezco también a ella, por este favor, que ella pues, ha hecho conmigo, de poder, este asolear, estos granos acá, así que mi gente, gracias, saludos pues, y bendiciones, nos vamos a ver, en un próximo video, de, y, y,